Cariño, ¿con qué limpio la cocina? Con la Valleco. ¿Y con qué más? Solo con agua. ¿Cómo brilla? ¿Y el Valle con qué lo limpio? ¿Con la Valleco? ¿Y si le...? Solo con agua. 100% microfibra, se come la suciedad y pule la superfícola. ¿Y los cristales, cariño? Valleco, especialistas en limpieza ecológica. ¿Y el garaje?